Bueno, esa derecha neofascista, igualmente entonces, entonces, pretende activar grupos y comandos para generar violencia, acciones concretas que se vienen generando contra el movimiento popular, y aquí queremos señalar concretamente que esa derecha violenta y neofascista arremetió con un atentado terrorista contra la sede regional del Partido Comunista en el estado Monagas, concretamente en la ciudad de Maturín. Nuestra sede fue incendiada, hemos denunciado en reiteradas oportunidades las amenazas contra dirigentes de nuestro partido a nivel regional en distintos estados del país, y en consecuencia, exhortamos, demandamos de las autoridades de la Fiscalía General de la República que se investigue esta situación y estos hechos que hemos denunciado en reiteradas oportunidades y que hoy, bueno, es recurrente a través de este ataque terrorista por parte de estos grupos de la derecha neofascista contra el Partido Comunista de Venezuela. Demandamos que se investigue esta acción, al igual que se investiguen todas las denuncias realizadas por nuestro partido, por las amenazas y ataques contra dirigentes del Partido Comunista en distintos estados del país. ¡Gracias!